Buenos días alumnos, estamos aquí reunidos nuevamente para grabar nuestra guía número 6. Las recomendaciones son siempre, por favor, quédense en casa, cuídense, lávense las manos a menudo, si no tienen que salir, por favor no lo hagan, cuidémonos para que podamos pronto volver a vernos, ¿cierto? Bien, con respecto a nuestra guía, tenemos acá el título de la guía, bueno, es Reading Comprehension, que tiene que ver netamente con la comprensión de lectura. Por favor, les solicito que rellenen allí su nombre, ¿cierto? El curso, sobre todo la letra, ¿ya? La letra al curso al cual pertenece, bueno, la fecha también. El objetivo de esta unidad es estudiar las estrategias para comprender diferentes tipos de textos en inglés, ¿ya? Hemos visto otros textos en guías anteriores, algunos pequeñitos, y en esta oportunidad vamos a poner otra un poquito más grande, ¿ya? El objetivo de la guía, profundizar los contenidos vistos la semana anterior, leer texto comprensivamente, reconocer el vocabulario y responder actividades de acuerdo al texto. Las instrucciones, revisar las estrategias de comprensión de lectura para realizar las actividades en relación al texto. Obviamente que está permitido el uso del diccionario. Si usted tiene alguna duda, me contacta a mí, mi nombre es Ana Castillo, o a la profesora Daniela Araya, y ahí están nuestros respectivos correos. Si usted quiere complementar esta materia que estamos viendo, puede visitar esa página de YouTube que aparece en azul. Continuando con la guía, tenemos aquí algunos tips que son sumamente importantes al momento de leer un texto. Primero, tenemos acá que dice releer el texto. Es sumamente importante que usted lo lea una, dos, tres, las veces que sea necesario para que lo pueda comprender. Hacer predicciones, ah, el texto habla de las aves, de los pájaros, qué sé yo. Usted va prediciendo para interiorizar dentro del texto, del que vamos a leer. Connections, conectar algunas ideas, y de esa forma podemos deducir de qué se va a tratar. Subrayar, también es sumamente importante hacerlo. Dentro de la prelectura, dice aquí, busque el significado de estas palabras, para que ya vayamos conectando con respecto a lo que viene en el texto que va a estar más abajo. Responder en inglés o en español, qué son estas palabras, qué piensas de otros trabajos, tú tienes un trabajo, etc. Aquí está la lectura, que tiene como título, acá está el título, One Man, 52 Jobs. Un hombre, 52 trabajos. O sea, que ya tenemos una idea más o menos de qué se va a tratar nuestro texto, ¿ya? Importante leer cada uno de los puntos que están allí. Ejercicio número uno, después de la lectura. Para cada grupo de palabras que tenemos acá, ¿cierto? Palabra uno, la que está al lado son tres, ¿cierto? Encierra en un círculo la que no tiene nada que ver con la palabra principal, ¿cierto? La palabra en azul está en el texto. Entonces, esta es la palabra principal y usted tiene que ver que hay tres palabras, pero hay una que no tiene ningún sentido, nada que ver. Entonces, esa sería la primera. En el número dos dice, complete las oraciones, use una de las palabras azul de las que aparecen en el texto, ¿ya? Ahí hay una oración y usted completa con lo que corresponda. Número tres, escoja la alternativa correcta. Hay una palabra, una pregunta y hay tres alternativas para responderla. Después, en el ítem que sigue, vamos a bajar, ¿cierto? En el ítem cuatro, tenemos un true or false. Importante, verdadero en inglés es una T, T y falso la F. Si es verdadero, le pone un tic, ¿cierto? O si es falso, le pone un tic en la F. Número cinco, responda a las siguientes preguntas. Y ahí, por favor, no olviden, ahí dice claramente, no olvidar leer uno, dos o tres veces si es necesario. Y la recomendación, por favor, stay at home, quédense en casa, quédense en casa. Nos vemos en la siguiente guía. Estén muy bien, muchos cariños.